Oh milagre, el milagro. Oh milagre es una canción compuesta por Miñalúa, basada en un poema escrito por Gabriel Pancorvo. Tiene un mensaje muy bonito. El milagro de recibir los pequeños gestos de cariño que la gente nos da en esta vida tan rápida y a veces no nos paramos a recibir y dar las gracias. Como que vosotros estéis aquí esta noche, por ejemplo. Para nosotros es un milagro. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.